bueno aquel monte que está allá enfrente es al que tenemos pensado subir llegar, a saber, intentar, yo creo que lo intentaremos llegar al monte, que sea abajo o mal bien, a ver, hoy nos falta aquí el otro pro, el tibu que estará nadando por la costa mediterránea y la gente todos tiburón, tiburón bueno, comenzamos la primera tachola de la jornada la cuesta de las vacas aunque vacas no hay, había, pero bueno aquí vamos bueno, vamos a pasar por el Cucurucho para arriba, y esto de aquí parece la Gran Vía está transitado este cruce y vamos a subir por la autopista Sorzano bueno, ya hemos llegado a la muy noble y muy leal ciudad de Sorzano bueno, y aquí ya todo cuesta para arriba cuñao, ¿cómo vas? mal mal, pues como que lo dices, como si hasta aquí no era cuesta arriba pero ahora es más vanadería de las 100 doncellas, igual nos paramos aquí a ver una doncella y el gps me pone también conduciendo en la calle de las 100 doncellas joder cuantas hay para aquí estos de Sorzano ya podían arreglar un poco los caminos esto es una cantera bueno, esto ya es un ají guay comparado con el otro eso sí, unas mierdas hay de gorrino y pendiente del 10% aquí vamos como podemos sudando como gorrino el cuñao sin palabras bueno, ya hemos llegado a la sombra ahora no pica el sol ahora pican los tóbanos mira, aquí uno hijos de puta aquí apretando el culo para subir en estas canteras que hay para aquí el cuñao viene chorreando estamos rodeados de insectos por no decir de moscas que suena peor bueno, poco a poco vamos dando con la subida y la subida va dando con nosotros a ver quién vence si el hombre o la montaña bueno, ya se empiezan a ver las antenas y aparece ya esto ya otra cosa aquí hemos dado tinta y sangre todavía nos quedan unos repechos el mirador de incendios y vamos a ver aquí los vigías hola bueno, aquí ya hemos llegado arriba no sé dónde querrá el cuñao parar a almorzar no sé dónde querrá el cuñao parar a almorzar ¿dónde hay que tirar luego? para abajo lo único que quiero es bajar por Castro Viejo no, lo mismo ¿eh? cuesta algo más por Castro Viejo vale más bueno esto es para noza espera, espera Félix que tengo galletas espera, espera mira, mira tabletita turrón galletitas de la cuñada mira la hermana aquí aquí vamos a andar en bici no sé si andaremos pero comer estos deportes así si miramos así mejor ahí ahí hay yo tengo en la panadería un mollete de Betanzos no sé no sé no sé no sé yo 71 por hora no ha marcado el bicho este para 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 aquí feliz bueno aquí nos vamos a meter aquí por unos caminos raros así no nos perdemos tú crees feliz que saldremos de esto no todo será que tengamos que ordeñar alguna vaca para poder subsistir bueno ah 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 Ahí va el ternerillo almorzando también. Le hemos jodido el almuerzo. No. Sí, es camino indeterminado. Pues, ¿a qué le llamas camino determinado? Si tú en el GPS ves que te marca un camino, pues intenta cogerlo. Por ahí, por ahí, por donde va. Es que si fuéramos del PP, iríamos siempre en la buena dirección. No, no. No, no. Tira a la derecha, derecha, derecha. ¿Qué? ¿No es el camino un poco indeterminado? Un poco, sí. No, no. No, no. No, no. ¡Una concentración de Vespas! ¡Cuántas Vespas! ¡Todos en Vespas!